Hola compañeros, que tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, después de unos cuantos días sin subir Battlefield Y después de este momento, like a vos que se marcó Me encantan las físicas de los Battlefields, me encantan porque siempre te pueden dar momentos como estos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hijos de Battlefield! Bueno, el tema está que muchos de vosotros ya estáis jugando Hardline Yo no, ¿vale? Como veis todavía es un vídeo de la beta, pero este tiene una explicación, ¿vale? Este vídeo va a ser un poco explicativo porque no estoy subiendo Battlefield todavía Y porque tampoco estoy teniendo más actividad que, bueno, la semana pasada sí que subí algún vídeo Pero bueno, más que nada por toda aquella gente que no me sigue en Twitter Como sabéis lo tengo en la descripción, pero hay gente que no tiene esa red social Así que por lo menos explicarles un poquillo algunas cosas Ya ha salido Hardline Bueno, este era el momento, ¿vale? Ya ha salido Hardline, muchísimos de vosotros lo estáis jugando Están saliendo montones de vídeos ya Muchos me estáis preguntando si al final lo voy a subir, no lo voy a subir El tema está que, bueno, hace poco me he mudado Y todavía no tengo internet Hace casi un mes que estoy en el piso nuevo Todavía no tengo internet Y seguramente tardaré unos cuantos días en tenerlo El problema está que la semana que viene me voy de viaje Me voy a Cuba, chico, dale duro, mamacita Y no paga Machinima, ¿eh? Machinima no paga Y el tema está que, bueno, seguramente hasta mediados de abril Sobre el 13, 14 más o menos cuando vuelva Hasta ahí, tal y como está el tema No habré podido ni comprar el juego Atención, porque esto es la primera vez que me salía Lo del puto dedo, qué grande Me encantan los detalles estos que tiene Hardline Así que, bueno, os pido un poco de paciencia Porque hasta mediados de abril, como decía Seguramente no habré podido comprar el juego Ojalá pueda ser antes Pero, ¿cuál es el otro problema? Como os dije, la primera plataforma en la que lo voy a jugar va a ser en PC Yo en PC soy muy malo Pero, a día de hoy, y tal y como están las cosas Es en la plataforma con la que más gente conocida voy a poder jugar E incluso hacer vídeos y demás Si se tercia Si ellos me dejan, si ellos me hacen también su regazo Y de momento lo voy a comprar en PC ¿Qué pasa? Pues que yo soy muy malo Entonces me va a costar sacar cosas como de provecho en plan guías y demás Pero tranquilos porque Hardline estará en el canal Si veo que al final ni así, igual lo pillo en Play 4 Y ya veremos, ¿vale? Pero bueno, para que lo sepáis Tranquilos Si queréis estar un poco más al loro de cómo estarán las cosas Ya sabéis, tenéis el Twitter en la descripción Y, pero, sobre todo, eso Que Hardline sí que vendrá al canal Porque una de las razones por las que retome el canal Es por este juego, ¿vale? Así que tranquilos Eso estará ahí ¿Qué os puedo decir de lo que he estado leyendo? Y demás Bueno, en plan críticas o reviews Reviews, leerlas, sí, en plan A saco, no Porque no me quería spoilear demasiado Quiero ir al juego Lo más limpio, entre comillas, posible ¿Vale? Ya me ducharé ese día y jugar Bueno, vale, chiste malo Incoming Bueno, pues el tema está Que me he guiado un poco por las notas Estoy viendo que tiene medias entre 7, 8 Más o menos Eso significa que es un mal juego Si no tiene un nuevo es un mal juego No, ni mucho menos Lo que significa es que va a gustar A un público muy específico Por lo que veo Un juego de 9 Por regla general O 9 o 10 Le va a gustar al 90% Del público, ¿no? De la gente Un juego de entre 7 u 8 Pues ya va a gustar un público más específico Como ya dije en el tema de la beta Y por lo poco que he visto todavía Porque como os digo No tengo internet Y no he podido ver Ni vídeos prácticamente He visto uno o dos Cuando he conseguido wifi Y poco más Alguno de Madafaka Alguno de SLK De Samu De Giorgelo Pero muy, muy, muy poco Y Que va a gustar Como decía A la gente Sobre todo del tema De infantería He visto que a los modos nuevos A la gente también Les está gustando bastante No sé lo que opináis vosotros Me lo dejáis por ahí Por los comentarios Y Para terminar Os voy a comentar un poco Mi idea, ¿vale? Ya que estamos Mi idea dentro del canal es Aunque sea un vídeo de Battlefield A la semana Voy a intentar traer Con mi Mancura posible Empecé Traer un vídeo de Battlefield A la semana Y si juego algún otro juego Pues vídeos extras Pero voy a intentar Traer eso Un vídeo a la semana De Battlefield Si consigo grabar más Perfecto Si no, pues bueno Ya sabéis que Nada más tenga internet Mi actividad va a ser Más o menos Esa, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado Lo que habéis visto Estos trocitos De partidillas De la beta Y espero que el próximo vídeo Ya sea Del juego Completo Un saludo Cuidaros Bye, bye Chau